Enmarcado en el plan Patria Segura, los cuerpos policiales del estado Zulia se reúnen para diseñar las nuevas medidas de seguridad. Una reunión de trabajo, rediseñando, reorientando, revisando lo que ya teníamos, como despliegue las distintas policías, ahora con la incorporación de todas las policías de los 21 municipios, la policía Maracaibo, todas las policías que han estado involucradas en todo el territorio del estado Zulia. Una de las medidas será el sistema de monitoreo en corredores viales y espacios públicos. Incrementar el patrullaje va a ser entre dos o tres kilómetros aproximadamente, de acuerdo a ciertas condiciones. Con este número de territorio geográfico vamos a tener número de vehículos, número de motos, número de teléfonos y número de funcionarios. ¿Bajo qué criterio? Por la densidad poblacional, por el urbanismo, por la vialidad y por la criminalidad de la zona. Ahí vamos a estar manejando con estadísticas que nos va a estar suministrando el mismo Ministerio de Interior, Justicia y Paz, dónde estamos, cuál es la dinámica del delito, hacia dónde está agarrando el delito, cuál es el delito que se está presentando, hacia dónde tenemos que ir articulando mucho más la fuerza pública para ir combatiendo todo este tipo de delitos. Y el punto de control estratégico en los distintos puntos, de tal forma que permita brindarle un cuadrante el apoyo a otro cuadrante. Como tiempo máximo de respuesta será de cinco minutos para brindar ayuda y atención vial a los usuarios.